Queremos hablarte de por qué para Lagos de Torca es muy importante desarrollar el norte de Bogotá de forma planeada. Primero, para proteger el medio ambiente. Con Lagos de Torca se crean reglas claras de desarrollo que hacen posible preservar el humedal de Torca y Guaymaral. El humedal necesita recuperar su conectividad con los cerros orientales y que sus quebradas sean protegidas. Esto afianza la relación entre los ciudadanos y la naturaleza. Segundo, una ciudad planeada puede prepararse mejor para los riesgos del futuro. Buscamos anticiparnos a las necesidades que los bogotanos tendrán en las siguientes décadas, garantizando una infraestructura pública que nos permita tener una mejor calidad de vida. Tercero, la visión a largo plazo genera prosperidad. Las ciudades exitosas aseguran la continuidad de sus proyectos y piensan desde su formulación en las posibilidades de ampliación de la infraestructura. Infraestructura que conectará adecuadamente a Bogotá con el resto de la sabana. Queremos que la Bogotá del futuro sea una ciudad amable con sus ciudadanos y comprometida con el medio ambiente. Conoce más sobre cómo Lagos de Torca transformará el norte de Bogotá.